Tres tips sobre la nueva masculinidad en la Biblia. Primero, superación del binomio fuerte-débil. Desde hace miles de años hemos arrastrado un dualismo y antagonismo entre lo que percibimos como fuerte o débil, atribuyendo a lo masculino la fuerza y a lo femenino la debilidad. Jesús supera este estereotipo dualista miles de veces, mostrándonos así una nueva masculinidad. Recordemos, por ejemplo, su entrada a Jerusalén en burro y no en caballo, rechazando mostrarse como un gran macho, un gran hombre fuerte y poderoso. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versículos del 28 al 48. O su renuncia, por ejemplo, a exigir control y poderío con legiones de ángeles que le defiendan. Esto nos lo trae el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 53, en el momento de su pasión. Superar la dicotomía entre fuerte y débil ayuda a aceptar la propia vulnerabilidad, aprendiendo a pedir ayuda y apoyo, sin atribuir a esto la connotación de falta de virilidad o tacharlo como femenino. Jesús superó esta dicotomía y en la nueva masculinidad que él instauró, vemos cómo vive su propia vulnerabilidad sin complejos ni vergüenzas. Él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y él inauguró esta nueva masculinidad que rompe este binomio de lo débil y lo fuerte. Lo vemos, por ejemplo, pedir, mostrar su vulnerabilidad pidiendo compañía a sus discípulos más queridos en la oración del huerto, cuando les pide que se queden junto a él y velen con él. Esto nos lo trae el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 38. También lo vemos aceptar la ayuda del sirineo cuando no puede solo con todo el peso de la cruz. Nos lo narra también el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Esto implica dejar de ver a los otros, hombres o mujeres, como rivales con los que siempre hay que competir y poder verlos como hermanos y hermanas a quienes poder pedir apoyo, a quienes poder pedir ayuda. La nueva masculinidad que nos mostró Jesús le da permiso al hombre para tener y mostrar signos y gestos y sentimientos de debilidad y vulnerabilidad sin miedo ni vergüenzas. La nueva masculinidad en Cristo nos ayudará a entender que lo masculino es fuerte en un aspecto y débil en otro y no pasa nada, así como lo femenino es fuerte en un aspecto y débil en otros. Esto se lo debemos también a nuestro Señor. Segundo tip. Superación del binomio emotividad-racionalidad. Llevamos arrastrando miles de años este binomio dualista que atribuye a la mujer lo emocional y al hombre lo racional. Ha sido tan dañino este binomio que a generaciones de hombres a lo largo de la historia les ha privado del derecho de vivir y experimentar sus propias emociones y sus propios sentimientos. Han tenido que esconderlos, negarlos, disimularlos o expresarlos solo desde la ira o la violencia. Desde chiquitito escuchan los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres... Esta ideología de la masculinidad como primacía de la racionalidad ha privado a muchos hermanos de ser personas, de ser personas completas con emociones y sentimientos porque el ser humano completo no es solo razón, es emoción y sentimientos. Jesús, por el contrario, como nuevo hombre, como hombre verdadero, como modelo de la nueva masculinidad lleno del Espíritu Santo, se permite, por ejemplo, llorar en público por su amigo Lázaro. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 28 al 46. Rompiendo este los hombres no lloran, milenario. Mostrando así su emotividad. Por ejemplo, lo vemos también mostrando su entusiasmo cuando alaba al Padre en voz alta, bendiciéndole porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Nos lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. O, por ejemplo, lo vemos abrazando a los niños. Nos lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Permitiéndose Jesús una ternura y cercanía que para nosotros, con nuestros estereotipos, nuestros estereotipos arcaicos y dualistas, sería más propio esta ternura y cercanía con los niños del mundo femenino. Nuestro Maestro también se da permiso de manifestar angustia, por ejemplo, en la oración del huerto, una angustia hasta el extremo, en su grito desde la cruz. No queda muy masculino en el sentido tradicional de la palabra y del estereotipo que no estuviera él en la cruz silencioso, conteniendo su dolor, oraciéndose el fuerte y conteniendo su desesperación como un hombre a la antigua usanza, que no llora ni manifiesta dolor y menos grita. Pero San Marco nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Lamentablemente hemos creado a lo largo de la historia no solo sistemas políticos, sistemas económicos y sociales, sino religiones, que han obedecido al pie de la letra esta masculinidad de la carne y la sangre que priva a los hombres de la riqueza de su propio mundo emocional y afectivo. Y por último, en la superación, en el tercer tip, vemos la superación del binomio superior-inferior. En este binomio, la masculinidad de la carne y la sangre, o sea, la masculinidad arcaica o antigua, ha otorgado al hombre el puesto de jefe, de control y de poder. Es decir, ha otorgado al hombre el nivel superior y ha colocado a la mujer en el plano infantil, donde siempre debe estar bajo la supervisión, bajo la tutela, bajo la propiedad u obediencia de un varón. En la masculinidad de la carne y la sangre, el hombre no comparte el poder. Sino que lo retiene para sí solo. Lo defiende y lo justifica con miles de argumentos, a veces filosóficos, otras veces políticos, hasta argumentos religiosos, para seguirse perpetuando él a toda costa en el poder. Jesús, que inaugura esta masculinidad en el espíritu, superando a la de la carne y la sangre, Jesús supera este binomio superior-inferior en miles de gestos a lo largo de su vida. Es hermoso ver, por ejemplo, su opción de vivir subordinado a una mujer, su madre, durante 30 años en Nazaret. Dejó el estrato superior y dejó que una mujer le injugiera la cabeza. Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Este gesto que solo lo hacen los hombres a otros hombres, el ungir la cabeza. Los ungían para ser los reyes, como hizo el profeta Samuel con el rey Saúl, lo ungió en la cabeza. Esto nos lo narra la primera del libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Jesús comparte su poder con las mujeres. No lo retiene para él solo. Jesús comparte su poder con las mujeres y no solo acepta discípulas en su grupo, a las cuales envía cosas raras en maestros judíos, sino que las convierte en apóstoles, como hizo con María Magdalena, haciendo que sea ella la primer testigo de la resurrección y la primera en dar el anuncio. Recordemos que la condición para ser apóstol era justamente haber visto a Cristo resucitado, haberlo visto visualmente. Y María Magdalena es la primera que lo ve, es la primera apóstol, la primera testigo. Jesús no trata a la mujer como un ser subordinado e inferior, sino que la trata como un igual, rompiendo así este binomio superior-inferior que era parte de la sentencia que dio Dios a la mujer después del pecado original. Nos lo cuenta el libro del Génesis, sentencia que dice, después del pecado original, Dios le dice a la mujer, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 16. Esta dominación es parte del pecado original o de los orígenes que, como queramos llamarle, nosotros en este caso la masculinidad de la carne y la sangre, es parte de esta sentencia. Jesús la libera de esta dominación y la hace hermana, discípula y apóstol, de tal modo que en la comunidad cristiana, como afirma San Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Esto está en la carta a los Jálatas, capítulo 3, versículo 28. En la nueva masculinidad en Cristo, el hombre no tiene miedo de compartir su poder con la mujer y la trata de verdad como compañera, como hermana, como amiga, como esposa y no como cosa y posesión suya. Y pensándolo bien, ¿por qué habrían los hombres de la masculinidad, de la carne y la sangre, ceder el poder, el control y escoger la nueva masculinidad en el espíritu, la nueva masculinidad en Cristo? Es tan importante que hagan esta opción por la nueva masculinidad que trae Jesús, porque sólo la nueva masculinidad le permite al hombre desarrollarse de manera integral, sin tener que renunciar a su mundo emocional, a las otras partes de su yo, vistas como débiles, como femeninas, como vulnerables, como poco viriles. Porque si gana esta nueva masculinidad en Cristo, el hombre será libre, como mi amigo de la foto. Abrirá su brazo, será libre, porque se librará de la necesidad de dominio sobre la mujer. Y podremos construir familias, sociedades y religiones donde el poder sea compartido entre iguales, porque todos somos hermanos, como nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué habrían estos hombres de la masculinidad de la carne y la sangre a acceder, a aceptar y cambiar y pasarse a la nueva masculinidad del Espíritu? Porque la nueva masculinidad en Cristo le permite al hombre estar en el ámbito familiar, en labores domésticas, participar más activamente en la crianza de los niños sin sentir que es menos viril. Porque sin la nueva masculinidad en Cristo tampoco se puede lograr una verdadera y sana identidad femenina que no tenga, que no necesite protegerse o imitar patrones de la masculinidad de la carne y la sangre. Porque también es una cuestión de justicia social con miles de años sometiendo a las mujeres. Simplemente hemos de ver la cantidad de casos de violencia de género, de violencia doméstica, las diferencias de retribución salarial que todavía existen, la falta de presencia femenina en la toma de decisiones, en los cargos y en las riquezas no solo políticas sino también religiosas de las distintas religiones. La situación de las mujeres por ejemplo en Afganistán. Pero sin la ayuda de hombres y mujeres dispuestos a aceptar la nueva masculinidad en Cristo que nace del Espíritu Santo, no la de la carne y la sangre, el cambio social y eclesial será mínimo. Sin hombres y mujeres que amen a Jesús y fomenten la nueva masculinidad que Él inauguró, por más que haya movimiento feminista que no está mal, leyes de igualdad o prioridad que no está mal, el cambio seguirá siendo pequeño. Él, nuestro Maestro y Señor, el hombre nuevo, el hombre verdadero, el que inauguró esta masculinidad en el Espíritu, Él está a tu puerta llamando, sigue su voz y síguele de tal modo que su nueva masculinidad transforme el mundo, transforme tu familia, te transforme a ti. es una cual formatting touna y las Mira que estoy a tu puerta y llamo Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Si me abres la puerta entraré Si me abres tu puerta entraré Cenaré contigo Si me abres tu puerta podré hablar contigo un día Si me abres tu puerta Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Si me abres entraré en tu casa Cenaré contigo Y diré tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que no te he dicho Que no te he dicho Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Y me abres la puerta y me abres la puerta Y me abres la puerta y me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta y llamo Estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Mira que estoy a tu puerta y llamo Mira que estoy a tu puerta y llamo Mira que estoy a tu puerta y llamo